Ahora, en Radio 800, presentamos... Tiene correcto, un batazo largo al défil, atrás del défil de la hora, se va, se va, se va, y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el défil! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño, para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado, de siete a ocho de la mañana. Por Radio 800, la gigante internacional. Lubricantes Chevron presentan a continuación los titulares de hoy. Celaya Central avanzó a la segunda vuelta como clasificado once, luego de vencer al San Fernando dos a una. Ginoteca, frente al Carazo, hoy en Managua a las diez de la mañana. El ganador se enfrentará a continuación al San Fernando en el duelo de vida o muerte. Nicaragua debutará contra Sudáfrica en el Mundial Sub-23 en septiembre en China. Ismael Munguía mejoró su promedio ofensivo a 343 puntos en la AA, luego de batear tres imparables el día de ayer. Listas las alineaciones de la Liga Nacional y la Liga Americana para el juego de las estrellas del mejor béisbol del mundo. Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy. Lubricantes Chevron distribuye Lucalza. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo con diferentes capacidades y garantías desde doce hasta setenta y dos meses. Los titulares, respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Si la vida de tu carro quieres prolongar, lubricantes Chevron tú debes comprar. Tres, dos, uno. Para los livianos, suprime y jadolín debes buscar. Porque tu motor siempre protege el bar. Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad. Aculza, quítelo. Tú siempre la tendrás. Porque más lejos con ellos llegarás. Haz ya el cambio perfecto. Cuida tu motor. Porque si se trata de lubricantes, Chevron es el líder de mi nación. Distribuido por Lucalza. El amor por mamá y papá te mueve a Restaurantes Tip Top para disfrutar los nuevos combos promocionales de 8 y 12 piezas con todo el sabor que te gusta. Con tu compra participas en la rifa de un Toyota Race 2025. Visítanos o pide al 1-900-2020. Restaurantes Tip Top, el sabor de los buenos momentos. Aplican restricciones. En la Universidad Americana estamos comprometidos a formar líderes con una perspectiva global y emprendedora bajo estándares internacionales. Es por esto que nos enorgullece ser la primera institución de educación superior en el país en obtener las certificaciones ISO 21001 e ISO 9001. Este logro garantiza la calidad en cada paso de tu formación. WAM. Formamos profesionales con excelencia académica y deportiva. En tu hogar, haz lo que te gusta con Claro Hogar que te da 150 megas de internet, televisión digital y línea fija. También recibí Panamon Plus incluido en Claro Video. Contratalo en tu centro de atención más cercano. Claro que sí. Aplican condiciones. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Sadeño. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Aquí estamos listos para que hablemos de deportes. Hoy es jueves. Hoy es jueves 4 de julio. 4 de julio del 2024. Hoy estaría cumpliendo año mi gran maestro, el porteño Jarquín. 4 de julio. Fecha de su nacimiento. Yo lo fregaba, Julio, porque le decía, naciste el día de la independencia de los Estados Unidos. Oh, seas pendejo, me decía. Esa era la frase del porteño. El porteño para todos, oh, seas pendejo. Ay, que en paz descanse y que el Señor lo tenga en su gloria al porteño Jarquín. Hoy estuviera cumpliendo años. Pues tanto recuerdo con el porteño. Si trabajé con él a su lado 11 años, más o menos. O sea, tuve 21 años en la corporación y estuve trabajando taco a taco con Julio 11 años. Una época agradable, sabrosa, que viajábamos mínimo tres veces en el año. Y conociendo el mundo, gracias al béisbol y a la selección de Nicaragua. Y a Carlos García, por supuesto, que es el que gestionaba la participación de Nicaragua en los diferentes eventos. Es la época que vi nacer, crecer, jugar a grandes figuras del béisbol, leyendas. Próspero, Henry, Cardoce, Julio Vallejo, Marlon Avea, Ramón Padilla, Jorge Luis Avellán, Freddy García, Nemesio. Equipón, equipón de todos los tiempos, equipón de los noventas y parte de los ochenta. Todavía logré ver a Panal, a Medina, a Arnoldo, Muñoz, a Julio Boya, Epifanio, Daniel Miranda, Orlando Cueva, Martín Polanco. Peloterazo, del béisbol, a su esquivel, catcher del San Fernando, vi tirar a Iván González, a Francisco García, a Roberto Reyes, a Reyes Guerrero. Vi a Ernesto, vi a Fierro. Le pudo un line-up de todos los tiempos fuera de serie. Así es que saludamos también a todos los nicaragüenses de los Estados Unidos que están celebrando el Día de la Independencia. Y bueno, y aquí, ¿quién va a celebrar hoy la clasificación? Hombre, la comisión de béisbol. ¿Se fijan que le doy asesoría gratis? Asesoría gratis. Se trajeron el doble juego para Managua. Correcto. Eso es. Eso es hacer las cosas y adelantarse. Hay un sol radiante aquí en Managua. Hay un sol radiante. Por ahora, no hay amenaza de nadie. Solo de Ginoteca, que viene a pasar en la cuenta al Carazo. Pero el Carazo viene en camino a pasar en la cuenta a Ginoteca. O sea que vamos a ver un partidazo hoy de siete innings en Managua, en el Soberanía. El ganador va contra el San Fernando, que no pudo ayer ganarle a Celaya Central. Y el marcador quedó dos a una. Y viene el San Fernando. Cuando salen a las diez de la mañana, porque van a jugar a continuación, media hora después del primer partido que inicie a las diez. Si ese juego termina a las doce, pues probablemente a las doce y media se esté jugando San Fernando con el ganador de Carazo-Ginoteca. Carazo viene con todo y Ginoteca viene con todo. O sea que, igual que ayer, que el que ganaba ayer clasificaba. O sea, todavía el partido de ayer era así como, como Zacarrín. Y el que salió hoy roso fue Celaya. Un partido de nueve hits de Celaya contra cuatro del San Fernando. Una notable labor monticular. El picheo de Celaya le funcionó al manager Aciel Morales. Y Aciel hizo los cambios, hizo los cambios inmediatos. Nelson Martínez, el abridor y ganador, que llegó a doce victorias, trece derrotas, tiró cinco innings y un tercio, sesenta y siete lanzamientos. Yo me asusté cuando el manager lo sacó. Yo estaba ahí. Y dije, bueno, pero Aciel, después de la entrevista que la van a ver, la voy a compartir. Porque ahí está en nuestro canal de YouTube la cobertura que hicimos ayer en Masaya. Hicimos programa en vivo. Hicimos entrevistas. Y ahí puede usted disfrutar del trabajo que hicimos en nuestro canal de YouTube de Tumbó la Cerca. Cerca. El juego de ayer en Ginoteca, el estadio quedó para no jugarse hasta que arranque la próxima temporada. ¿Cómo estará tan malo el terreno que ahí no se puede jugar ni que pongan el...? Es más, si le toca a Ginoteca iniciar la segunda vuelta, tendrá que esperar la próxima semana. Porque el terreno está lodoso y quedó inundado, quedó totalmente afectado. No se podía jugar hoy tampoco. No se podía jugar hoy tampoco. Los árbitros dijeron, y le dijeron a Sergio Mena, Sergio, ni que te demos todo el día de tiempo. Los árbitros habían dado tres medias horas. Lo cual es un solemne disparate, pero esa es la regla. Tienes que agotar la regla. Tres medias horas. Y ni que les dé tres más, ni tres más, ese terreno estaba bueno. Entonces, se tiene que traer el juego a Managua. Vienen en las mismas condiciones. Ah, que perdió a Ginoteca su localía. Yo no creo en eso, sinceramente. Yo nunca he creído en localías. Yo lo que creo es que hay equipos que juegan mejor fuera de su casa que dentro de su casa. Revisen bien. Hay equipos que juegan mejor fuera de su casa que en su casa. Porque será, como dice la canción, que la localía, a veces la localía hasta presión te mete. Porque el fanático local se te ve encima. Que no sacaste al pitcher a tiempo. Y como están los fanáticos cerca del docao, los gritos. Pero, Ani, K, HP, sacalo, toca la bola. Porque hay 20 mil managers en el estadio y otros 20 mil en el micrófono. Y el que está con los pies hinchados es el mero mero manager que no la quiere encabar. Recuerden que el manager no es más que un estratega que manda la seña. Los que ejecutan son los peloteros. Si Sergio Mena manda a tocar y el toque no le sale, ¿de quién es la culpa? Del bateador que no tocó bola. Si viene Aníbal Vega, le quita la bola a su abridor y trae a Hilario Urbina, su mejor rescatador. Y a Hilario le dan palo, ¿de quién es la culpa? Vega hizo lo correcto. Traigo a mi mejor hombre para cerrar. Ah, pero Hilario se derrite en el montículo, que va a ser Vega. Eso pasa. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en no contagiarse con el fanatismo. Porque el fanatismo no te lleva a la realidad de lo que estás viendo. Miren ayer, tocó bola a Ciel Morales en el primer inning y le salió. Y cuando quiso tocar bola con Ramírez, el manager, con dos strikes, tocó la bola y le salió. Y después de varios picheos, yo juraba que Ramírez, que Jaron Ramírez, no iba a funcionar con el toque de bola. Y el manager Jader insistió en el toque, tocó y le salió. Tercero y segunda, se movieron los corredores, después vino un flight de sacrificio y trajo la única carrera del partido para el San Fernando. Pero son momentos de decisión. Ayer a Ciel se llevó al pitcher, a Nelson, con 67 lanzamientos. Y yo le pregunté a Nelson, ahí está la entrevista, vos estabas para más. Sí, me decía, yo estaba bien, pero el manager es él. Imagínense que a Norman Sinclair le ha ido fatal ayer. Y casi, olvídense, se lo llevó a tiempo a Ciel, porque estaba flaqueando su pitch. El sinker de Sinclair no lo tenía bien. Se le estaba metiendo. Y el hombre cayó en descontrol. Y se llevan inmediatamente, después de que... Él saca los dos outs que heredó de Nelson. Falló Renato Morales en el mejor momento. El héroe de muchos juegos, ayer no pudo. Y es que no siempre Renato puede ser el héroe del juego. No siempre. Entonces, les digo esto para que el béisbol se vea de una manera más profunda. No nos quedemos en la parte superficial. Criticamos a veces cosas tan pequeñas. Esperemos que el juego se desarrolle. Y ya les digo ayer, así él tocó bola en el primer inning. Me gusta. A McLean no le gusta. Buenos días. Y así él dice, yo que pierdo que no le guste a McLean. A mí me salió. Es anti-béisbol. Y Noel Areea pasó tocando bola toda su vida. Sí. ¿Y ganó cuántos campeonatos? No, pero tenía unos leones que era una maquinaria. Ah, no, espérate un segundito. Para tocar bola, no necesitaba una maquinaria. ¿Dónde quedó el empate del partido ayer? Un batazo y cuidado, hasta le daban vuelta al marcador. Y ese toque de bola, perdonando. Mirate, fue un partido de picheo, McLean. Correcto. Solo cuatro hits. Pero son dos batazos. De cierre, Agustín. Ajá. Como termina el juego. O sea, eran dos batazos. Ese batazo que agarran para el flight de sacrificio. ¡Wow! Yo dije... Si vos tenías... El toque de bola de ese inning, del séptimo inning, perfecto. Corres a los corredores. Lo logró. Última bateada, perfecto. Está bien. Ya tenías dos en base. Pero cuando vos me toques... Mira, cuando estaba en el... En el juego de siete inning, vos tenés que tomar ventaja en el arranque. Yo te aseguro que jugando así así él, no pasa la siguiente... Te voy a decir una cosa. No pasa la siguiente ronda, no va a semifinal. Mira, si Aníbal Vega tiene la oportunidad de tomar ventaja en el primer inning, lo va a hacer. Y si tiene que tocar bola, lo va a hacer. Porque tiene un equipo de rodadores de base. Tiene que mover a los... Es un equipo rápido. Es un equipo rápido. Con tener equipo rápido, el toque de bola te ayuda. Cuando vos regalas a vos en los primeros innings, después te hacen falta al final. Ese no es regalo, McLean. ¿Cómo no vos? Es una decisión de juego. El sacrificio no es un regalo. El sacrificio es un a vos productivo. Al final... Porque el sacrificio te hace avanzar corredores. Al final le puedes quitar el bate. Al cuarto, al tercer bate. Porque te lo van a pasar. O sea... Yo por eso te digo... Yo estoy de acuerdo en el tercero. Juegos de siete innings. Está bien que le salió así. Le salió por el gran picheo. Nadie esperaba ese picheo de Martínez. ¿Cómo que nadie esperaba? Si hubiese el estirarte ellos. Sí, pero no. Dominando así a la fiesta. Once victoria. De 3-0, Renato. Once victoria. ¿Dominar a Renato como lo dominó? No. ¿Y qué creemos? ¿Que el otro es Superman? Se pasó... Se sobrepasó en los cálculos. No, no, no. Sorprendió. Mira, ya le había ganado al San Fernando, McLean. Sí. La única victoria... En la serie que otro es uno. Ya le había ganado al San Fernando. Tiene once victorias, tres derrotas. O sea, es un pichear... No, yo sé. ...estelar para este béisbol. Es un abridor sólido. Es el área. Claro, pero se excedió ayer. O sea, esa es una de las mejores aperturas que yo he visto de él. ¿Ah? De esa, la de ayer. Una de las mejores aperturas que yo he visto. Bueno. O sea, fue impresionante. Y los Masaya. No sé qué tan presionado viene Yader. La entrevista que le hiciste lo vi golpeado. No, claro que... Se ve golpeado. Y eso te puede afectar. Yader sabe que venir a Managua a buscar una victoria o contra Ginoteca o contra Carazo no va a ser fácil. Porque el efecto es contrario con el equipo que gane ahorita en la mañana. Sí, la única... Porque vas con victoria. Ganaste. Claro. Y vas hoy. Ahora voy contra esto que viene. Ojalá que se pasen por la catedral cerca ahí mientras están esperando. Entonces vienen de... ¿Quién? Carazo. Masaya. No, miren, ya pasaron por San Jerónimo. Por eso, pero que San Jerónimo le dio la decisión. ¿Te imaginas Masaya con Estadio Nuevo fuera? Bueno, y ahí a buscar equipo para que jueguen ahí. Bueno, ahí puede jugar el Boer. Ahí puede jugar Caribe Sur. Caribe Sur también. Caribe Sur podría jugar ahí. Pero estamos diciéndolo nosotros. Podemos ser comisionados ya. Dijimos ayer que los dos juegos se los trajeran a Managua. Dijimos, no, dije. No, dijimos. Dijimos, dijimos. Llévate la terminación, pues. Dale, pues. Vamos a una pausa, hombre. Vamos a una pausa comercial. Y trajeron los dos juegos. Ah, y trajeron los dos juegos. Es que ese era lo lógico. Si tú hay que ser tan hijo de Bobby Q o de Manfre, el comisionado, para darnos cuenta qué es lo elemental, mi querido Watson. Y vienen fanáticos. Y vienen fanáticos. Y vienen fanáticos de Ginoteca. Vienen 17 buses de Ginoteca. Vienen 14 buses de Carazo. Ocho de Masaya. Vienen ocho de Masaya. Y este... Más los Masaya que están aquí. Más los Masaya que están aquí. Más los Managua que están aquí. Siete de la mañana con 20 minutos. Una pausa comercial. No se muevan, que ya regresamos. En Nicabús Internacional tenemos los mejores precios y la mejor atención para sus viajes entre Nicaragua y Costa Rica. Salimos todos los días de Chinandega a las 5 y 30 a.m. a San José, Costa Rica. De Managua a las 8 y 30 a.m. a San José, Costa Rica. De nuestra terminal 710 en San José, Costa Rica, hacia Nicaragua. Todos los días a las 12 a.m. madrugada. Compruebe nuestros servicios. Llámenos en Nicaragua al teléfono 2222-2276 o al 2222-6746 en Costa Rica. Al 2221-2679 o al 2221-2581. Visite nuestra página de Facebook. Búscanos como Nicabús o en nuestra página web nicabus.com.ni. Somos Nicabús Internacional. El espíritu de Nicaragua. Hola queridos oyentes. Bienvenidos a un segmento de consejos prácticos de la mano de Producto Sur. Hoy les traemos tips esenciales para mantener sus hogares protegidos durante esta temporada lluviosa. ¿Quieres mantener tus techos y paredes secos y frescos? Usa Surf Astil. Este increíble impermeabilizante no solo protege contra la lluvia, sino también refleja el calor. Ayudando a mantener tu hogar más fresco. Ideal para losas y paredes. Surf Astil es la solución perfecta para mantener el agua afuera y la comodidad por dentro. Búscalo en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados y tiendas de sur a nivel nacional. Hemos obtenido prestigio en esta profesión gracias al uso de soldaduras y equipos Lincoln Electric. En Lincoln Electric podrás elegir entre una amplia gama de soldaduras, máquinas de soldar, accesorios y equipos de protección personal. Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric. Contribuida en todas las ferreterías del país. La soldadura del Mita. Casa MacGregor te invita a su segunda Expo MacGregor dos mil veinticuatro. Mejorando tu eficiencia y rentabilidad. Te esperamos en el Hotel Holiday Inn del tres al cinco de julio. Este es un espacio creado para compartir con nuestros aliados comerciales todas las nuevas tecnologías que Casa MacGregor ofrece al sector eléctrico, industrial, ferretero, riego, minería e hidráulica. Para inscripciones visita expomacregor.com. Te esperamos. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Sadeño. Son las siete de la mañana con veintidós minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Me escribe Óscar Narváez desde Ginoteca y me dice, buenos días Agustín, bendiciones para todos. Ayer se suspendió el juego entre Ginoteca Carazo a las once de la mañana. La cual fue una decisión muy apresurada. Porque desde que se suspendió el juego, no siguió lloviendo. Y hoy amaneció con un sol radiante. Privaron a Ginoteca de jugar en su estadio, el cual tenía derecho. Dice el mensaje de Óscar Narváez. Pero eso no es una garantía. Y se suspendían. Y después se comenzaba a llover. Y el terreno estaba en malas condiciones. Porque el terreno estaba en malas condiciones. Mira, es que ese es el punto. La gente dice, ya dejó de llover. Y ahí, ¿el terreno qué? Ya dejó de llover, ¿verdad? Pero el terreno no se va a componer en dos minutos. Estaba puro lodo. Lodo. Yo vi las imágenes. Yo vi caminando a... No sé si eran trabajadores o árbitros. Y el zapato se le hundía. ¿Te imaginas? O sea, se le hundía ya lodo. Lodo. No podés, hombre. No podés. Si tenés que esperar que... Tenés que esperar. Y vos no vas a tener a los jugadores metidos en un dog out. A cada quien. Seis horas. No, hombre. Es un crimen. Ah, los vas a mandar. Váyanse a descansar. Y el hotel quién lo va a pagar. Lo mejor es que se hayan venido a Managua, hombre. O sea, para evitar este tipo de situaciones. Olvidémonos ya de... Inotega le gana al Caranzo en Inotega o en Caranzo o en Managua. Yo estoy de acuerdo que la localidad tiene su significado. Yo no creo en localidad. De ahí a que no pueda jugar. ¿Cómo no, Agustín? Ayuda. Ayuda. Mirá Caribe Sur. Yo lo que siempre te digo... ¿Qué le he ido a Caribe Sur? Caribe Sur gana en cualquier estadio. Sí, pero su récord allá fue... Pero no. Hay equipos que ganan mejor como visitantes que como locales. Ah, bueno. Son excepciones. No, esto es lo que te estoy diciendo. Son excepciones. La localidad para mí no es nada trascendental. Si fuera localidad, los Yankees fueran campeones siempre. Mirá cómo los agarran en su estadio. No, no, no. Pero los récords normalmente. Vos chequea. Los récords de los equipos de mayo es mejor en casa que fuera de casa. Es por el asunto de que entrenas todo el tiempo, que jugas ahí, que estás en tu casa. Es que es buen equipo, hermano. Juega en cualquier terreno y gana en cualquier terreno. Pero te ayuda a jugar en casa. Mirá León. La localidad lo que ayuda es para recoger reales para la directiva. León, te levanta el ánimo enormemente. Vos decías algo. Yo juega mejor fuera. Vos decías algo. Ves el récord. Vos decías algo. Juega mejor igual Paisillo o juega mejor fuera. Vos decías algo. Es que le gritan al pelotero, los manes de... Para mí le metes presión. Pero cuando te metes... Vos miren lo que le gritan a Aníbal. Ve ahí al carazo de Ginotepe. Yo he estado ahí. Pero cuando le gritan cosas buenas, es otra, es diferente. ¿Qué pasa? O sea, vamos Aníbal, vamos equipo, vamos. Dice Alex Mongrillo. Decíle a McLean que Nelson es material de refuerzo desde que Celaya Central existe. Y con equipos de élite. Es que no estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que se excedió su trabajo ayer. ¿Cuántas veces ha visto tirar a Nelson? Siempre. ¿Cuántas veces lo ha visto tirar a Nelson? No, en vivo no. En la televisión siempre. Ah, sí, hombre. Yo sé que te interesa en televisión. Pero es que me estás hablando como que Nelson todo el tiempo tiene ese tipo de juegos. 12 victorias con Celaya. Sí. Un tipo consistente. Claro. Pero ayer, en ese partido, fue excedido, fue grande. O sea, una presión contra un equipo de Masaya que, honestamente, después de que le ganaron la serie a Celaya 3-1, uno decía, Masaya, contó y que no tenían a Fremilcheve, porque Fremilcheve iba a ser una cuña de presión para cualquier pitcher de Celaya. La ofensiva se cayó. Sí, por eso te dibujé. El gran pitcher. Pero no era ahorita. Por ejemplo, el San Fernando de Bateo, ahora con Chévez, antes que Rogolfo Bones. No lo veo favorito vos ahorita contra el que, yo no lo veo favorito contra el que gane ahorita en la mañana. Yo creo que si gana Ginoteca, Ginoteca está sobre Masaya. Tal vez el mismo Carazo, que va a ser una rivalidad. Pero bueno, yo miro a Ginoteca hoy. Si Carazo gana, cuidado se come al San Fernando. Por eso te estoy diciendo. Es que el San Fernando, anímicamente, ojalá que el discurso, ahí es donde vienen los discursos bueno. Es que ayer, anímicamente, eso que decimos, ayer al San Fernando yo lo vi golpeado. Cuando yo entré por el, yo fui a hacer entrevista al dogado del Celaya, a tercera, y después me fui al dogado de primera, a buscar a Jader, y cuando yo pasé por el clubado, yo vi un cementerio, y logré sacar a Renato, Renato, y Renato, Renato, un cuarentón de experiencia. Que sabe salir de su trabajo. Y que sabe, y que conoce de esto, él se vio golpeado. O sea, anímicamente, el San Fernando ayer quedó mal. Y cuando veo a Jader, toco la puerta, que es la oficina del manager, abro, y él está sentado, y está cabizbajo. Yo no quería esto, me dice. O sea, yo no quería esto. Entiéndase que nadie quería venir hoy a buscar la victoria. No, y él quería entrar en los 10 también. Claro, él quería entrar en los 10. Pero bueno, tenés que levantar el ánimo de tu equipo de un día para otro. Ahora, ¿qué le va a ayudar? Que pelearon el último inning. Porque eso les ayudó a seguir, sí se puede. Porque tuvieron el empate en tercera base. O sea, que al final sacaste un poquito lo que ha sido el San Fernando esta temporada. Pero bueno, la presión creo que es para el San Fernando hoy, encima de lo que pase abajo. Y esto de que el San Fernando está con vida, me gusta porque es la doble vida que tienen los que quedan mejor ubicados, 11 y 12, que le da el sistema de competencia. Pues que no sé si el otro año va a ser directo los 12 para evitarse este tipo de clavos. Sí, buenos días. Esto de Celaya, pues, es prácticamente genial por ellos. Porque desde que esté este sistema de competencia, pues, con los comodines, ellos se habían quedado en esta etapa. Pues la peleaban la vez pasada ante Caribe Sur y Pescador en la primera ocasión. El año pasado los elimina Gino Tega y ahora sí se les pudo concretar. Y en Masaya, pues, de visitantes, que es una plaza muy difícil de jugar. Y sabemos que venía con un antecedente, que Celaya había perdido 3 de 4 juegos ahí en Masaya en la primera vuelta. Sí, 2 con marcadores apretados, 9 a 8 y 2 a 0. Y ayer, pues, con esa gran apertura, pues, de Nelson Martínez, el act de ellos, 5 entradas, un tercer limitando a menos de 5 imparables la batería del San Fernando. Cuando fue fenomenal, después el relevo de Sinclair estuvo algo descontrolado y después ya el cerrador vino a poner las cosas en su lugar. Pues San Fernando trató de pelear. Hoy, pues, va a jugar ya sea antes Gino Tega o Carazzo, rivales muy difíciles. Y si se vuelve a repetir con Carazzo sería, pues, algo estupendo. Y es otra de las cosas que también se mira, pues, la comisión como si está apresurada de que ya se concreten las cosas, como tenía el calendario planeado. Y siempre en los calendarios hay variaciones y este sistema... O sea, vos no te traías el juego hoy. No, no es eso, sino que llevarlo poco a poco. Por ejemplo, ayer, yo entiendo lo de la lluvia, pero ese juego tenía todas las características para ser a las 6 de la tarde, para que llegara la gente, para que lo viera. O sea, sacabas a los peloteros y te lo llevabas. No, no, el de ayer, pues, vos sabés que fue temprano, que fuera a las 6 de la tarde para que tuviera más vistosidad, para que el público llegara, especialmente el de Masaya. El de hoy, pues... Ese terreno no estaba para las 6 de la tarde. Eso sí, yo comprendo. Es la lluvia, yo entiendo la comisión por la lluvia. Sí, yo comprendo también por la lluvia. O sea, yo quisiera en la noche los dos juegos. Y el de hoy, pues, está bien que... En el peor de los casos, yo hubiera esperado hoy viernes mantener el juego en Ginostega. Esa era una buena opción, sí. Pero ayer hablamos de que si el... Yo dije ayer, si el clima, si el tiempo está lluvioso, consulten con Ineter, que está sacando comunicado a cada rato, para ver cómo está hoy Ginostega. Porque es verdad, Ginostega tenía derecho de jugar en su estadio. Y hace así el juego aquí. Y si pensabas... No, no te lo puedes traer. Si ganas Ginostega, no te lo vas a traer. Ahí sí sería locura. Lo que pasa... ¿Cómo te lo vas a traer? Y ahí... Van a las 10. Ajá. No, hombre, no te estoy hablando de locura. Hoy jugaban, hoy jugaban. Y jugaba viernes. Jugaba hoy, sí. Hoy jugaba a Ginostega. Y yo dejo que jueguen hoy. Y mañana, sábado, hago el otro juego. Jueguen la prisa. Y ya no estamos atrasados. A ese detalle, Iba. Que el juego, pues, que ya va a definir el último clasificado, lo hubieran puesto al día siguiente. Yo comienzo el domingo en la segunda vuelta, porque mañana mismo puedo hacer la escogencia de refuerzo. El año pasado, la segunda vuelta, se dividió así. Por ejemplo, Granada, Caribe Sur. Y hubieron otras dos series más. Comenzaron domingo y continuaron lunes. Que se podía, pues, concretar para darle también visto. O sea, porque, a ver, Ginotea, pues, tiene todas las cualidades para pasar. El año pasado vimos de que ganó dos partidos de vida o muerte para ponerse o colocarse en la segunda vuelta. Pero si se vuelve a dar carazos contra San Fernando y lo ponías en viernes a las 6 de la tarde y vas a emular un ambiente similar al del año pasado que vinieron las dos aficiones a tratar de verlo, era un juego de vida o muertos y por la rivalidad que se ha venido creando entre ellos. Y no te ha amanecido soliado hoy, según el clima. Les queda de coherencia a la comisión si van a seguir con este método de Comodine, que para mí la clasificación tiene que ser directa, dejen reflejado que los partidos de Comodine se juegan en Managua de una sola vez, estadio neutral, y se acabe el problema. Para que no estén en esa viajadera. Ya sabes que venís a Managua, así como haces el séptimo juego de todo, juego extra, juego séptimo juego de finales, y lo haces en Managua, todo en Managua, dejen reflejado de una sola vez que los juegos de Comodine se van a jugar en un solo estadio. Si la gente quiere ver a su equipo en casa, Agustín. Es que el juego es como digo, un juego extra. Sí, pero lo pueden jugar en casa, se juegan en casa también, tenés el derecho si ganaste la serie, si fuiste mejor que yo. Pero si estás en estos tiempos lluviosos... Pero si toda la vida hemos jugado así, Agustín, toda la vida ha sido el clima así, o sea, de pronto como que también nos queremos asustar del clima, el clima está así, lo que hay que buscar es cómo comprar la lona, que decís vos. Ah, bueno. Porque exijan la lona, si van a estar en esto, todos los estadios, como exigieron las colchonetas, exijan la lona. Y ayer dijimos nosotros que trajeran el huevo aquí, y ahí está, yo lo veo bien, la comisión me parece que hizo bien. Ahora vamos a tener ahí los dos partidos. Pues sí, por mí no hay ningún problema porque me quedan dos cuadras en el estadio. Yo estoy hablando de que también Ginoteca está brincando y con razón, pues. ¿Por qué no le diste a Ginoteca hoy viernes? Sí, pero es lo que vos decís, ¿por qué no clasificaste de una vez temprano? El problema es que ahorita el clima está afectando y lo acabas de decir vos. Y se espera lluvia. Hay tiempo, hay tiempo. Y se espera lluvia. Bueno, según el pronóstico de ayer iba a llover, pero no llovió en Managua. Hay muchas cosas que puedes tomar en cuenta con esto que dice Helmo del Tiempo. Es cierto que hay tiempo. Y así había tiempo la vez pasada, pero no lo usaron. O sea, la vez pasada, culpa de la comisión, tenía lunes, martes, miércoles, no le gustaba reprogramar a solo los miércoles. Era como una camisa de fuerza que los equipos a veces se le imponen a la propia comisión porque hay que reconocerlo. Los equipos con la cantaleta, es que mi picheo, que yo lo usé el sábado, que ella lo saqué a calentar. Es una lloradera. Ese es otro asunto. Ponían los chavalos a lanzar. Hay que darle a los que tienen reservas. Esa regla de picheo solo en este país se juega. Sí, hombre. Los managers son profesionales. Por eso, regla de picheo, ¿qué, papá? En Serie Mundial abrió Randy Johnson y relevó Corchilin. ¿Qué regla de picheo? Dejen a los managers libres con ese cuento de regla de picheo. Hoy el San Fernando no puede usar a Álvaro. Y Álvaro Membreño, que tiró ayer tres innings, hoy le puede sacar un out al San Fernando. Oliver va a abrir hoy. Oliver abre hoy. Pero Álvaro no puede tirar porque según la regla de picheo tiene que descansar un día. Eso es un disparate, regla de picheo, hombre. ¡Ah, que Portobanco con Alfredo Medina! ¡Que el otro! Ese es el beibol, brother. El beibol es que vos puedas usar a tu estelar en cualquier momento y no estar esperando regla de picheo. El beibol es que si hoy tira si hoy tira este Teller y Crawford me traigo de relevo los traigo de relevo. Ese es el beibol. Olvídate que si tiró ayer Crawford si tiró ayer. ¡No! Vamos Crawford, quiero un innings, quiero un out con vos. Quiero que eliminé a ese zurdo. Y traigo a Crawford. Eso le da al beibol la realidad, hombre. ¿Ah? Limitar al manager. Totalmente. El principio es bueno. Ahí andan sacando. El principio es bueno para proteger los brazos. Me gusta. Pero es que vos proteges el brazo de otra manera. Pero deberían los managers ya de saber no por una regla proteger brazos que ya tienen que haber aprendido. Por favor, que estás protegiendo brazos de treinta y pico de años. Seamos serios. Sí, pero espérate. Como cuando se le acabó la carrera hace un cinco años más que tiene que comer. ¿Vos crees que el pelotero de ahora es como el diente? Ahora el pelotero se anda cuidando pero desde que se baja el carro. Anda caminando con cuidado. Sí, pues. El pelotero diente no andaba cuidándose. No, yo. Julio Moya decía va a abrir mañana. Mañana me la ola, no él. Si solo un día de descanso tengo. Ah, antes. Ahora el pelotero el pelotero se cuida a su manera. Ahí andan haciendo ejercicio. Ahí andan con pomaditas. Ahí andan con protectores. Vitamina. Ahí andan con vitamina. Pelotero de ahora es más preparado. Es más, es más. Ahora en términos de chavalos es más fresa. Es que es que es más fresa el pelotero de ahora. Es que yo estoy de acuerdo con vos cuando decís no necesita no necesitamos a las alturas que se está jugando béisbol en Nicaragua una regla de picheo para cuidar brazos. Yo estoy de acuerdo con vos. Ah, es jugador de vida, muerte. Ahí andan los coach. ¿Cuántos lanzamientos hizo? Sacá la cuenta pues, Diego y si Diego se enreda en dos lanzamientos perdiste el juego. ¿Por qué? Porque sacaste trajiste a un pitcher con los lanzamientos que no estaban todavía de los días de descanso. Le quitas muchas veces calidad al juego también con este tipo que Membreño, por ejemplo es un estelar relevista histórico. Tengémonos en las otras ligeras. Hay regla de picheo en Cuba. No. Hay regla de picheo en Dominicana. No, ni en Panamá. Por eso. ¿Qué regla de picheo? Yo creo que en Cuba ellos te llevan el conteo de los lanzamientos para la apertura de un día para otro. De otra manera el abridor de un 7-7 perfecto ya. Y allá juega el nuevo inning. Aquí jugamos 7. Lo que no hay es pérdida de juego. Jugamos 7. Por el alregle picheo. Aquí perdés juego. Ese es el problema. Aquí perdés juego si los carnets eso de los carnets son un enredo de padre y señor nuestro. Ahí anda para salir de chavalitos. Horrible. Ahí andan los managers con los carnets y comienzan a realizar. Eso es una... Por favor. Este béisbol está atrasado, hombre. Porque las cabezas que lo dirigen están atrasadas también. Una pausa y volvemos. Nicabus Internacional viajando entre Nicaragua y Costa Rica salimos todos los días desde su terminal en Occidente Chinandega a las 5 y 30 AM Terminal Managua 8 y 30 AM rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información llámenos y reserva tu viaje con la mejor atención el mejor servicio a bordo llámanos al 2222 2276 2222 6746 o al 7833 8670 Viaja en Nicabus Internacional El Espíritu de Nicaragua Atención Constructores y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento de calidad mundial Con nuestro cemento de alta resistencia podés construir estructuras más duraderas con mayor seguridad y al precio más económico querés construir sin preocupación Cemento Continentales es la solución disponible en las ferreterías de todo el país teléfono 78727170 o escríbanos contacto arroba alfainternacional punto com punto ni Estás listo ¿Estás listo para vivir la emoción del deporte de una manera completamente nueva? Aposta por tus equipos favoritos y sentir la adrenalina de cada jugada y cada gol en doradobet.com amor por mamá y papá te mueve a restaurantes tip top para disfrutar los nuevos combos promocionales de 8 y 12 piezas con todo el sabor que te gusta con tu compra participas en la rifa de un Toyota Race 2025 visítanos o pide al 1-900-2020 restaurantes tip top el sabor de los buenos momentos aplican restricciones existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center disponibilidad de productos marcas de las más alta calidad los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales las ofertas de temporada los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados pero sobre todo con la atención de calidad de nuestro personal en FETESA vos sos nuestra razón para ser mejor te esperamos en nuestras tiendas de linda vista carretera a más allá sucursal portezuelo tiendas en línea www.fetesa.com.ni y whatsapp 8620-0007 FETESA más que una ferretería estás en sintonía de TUMBOLACERCA con Agustín Sadeño son las 7 de la mañana con 39 minutos estamos en TUMBOLACERCA me dice me escriba Lecmo Grillo para ese béisbol mayora en la mayora se hay carnet porque ahí se comprende ahí se comprende pero nosotros a primera división no podemos entrar con carnet es que debería haber un sistema ya computarizado estos son los que están listos así es la comisión vos estás en la lista ahí está pero esto de que dejaste un carnet lo perdiste no correcto y si no andas el carnet perdés el juego y después le meten mil al manager lo sancionan increíble te sancionan por haberte por haberte se te olvidó el carnet a usted lo que no se le olvide es llamar a Improciamérica atención usted los que tienen negocios pequeños medianos grandes y recién nacidos productores usted tiene un camión lleno de plátanos que ahora veo plátanos por todos lados a todos los precios en Improciamérica le empacamos su plátano su cantidad de plátano ahí están las bolsas de empacar las bolsas plataneras se llama mira ya es pelado no ya o sea vos llevas el producto vos te ponés de acuerdo con Improciamérica Improciamérica lo que va a hacer es empacarte todos esos plataneros que andan por todos lados vayan a Improciamérica llamen a Improciamérica están las bolsas quintaleras esas bolsas quintaleras donde pueden guardar maíz arroz frijol trigo café te lo da Improciamérica Improciamérica es una empresa nicaragüense que está en la zona de la brisa ahí podés llamar a Improciamérica mirá los arroceros y te ponen el empaque y te ponen tu logo te ponen tu logo y si no lo tenés ahí te lo hacemos el logo Nicoya mira Nicoya yo compro ese rojo por eso o sea ellos te dan el producto y esos que son camarones ellos empacan camarones también te empacan camarones entonces hay que llamar a Improciamérica Improciamérica podés llamar también a varios ejecutivos de cuenta que te van a dar respuesta y otro tipo de productos que tenemos todos estos negocios de agua te empacamos el agua también de verdad claro te empacamos el agua eso es lo que yo le dije le dije a Francisco Núñez vamos a hacer el agua de un bola cerca no es tan cara ahora que que viene tu cumpleaños buscamos el agua y empacamos en Improciamérica Improciamérica está en la zona de Linda Vista y puede llamar al 8 6 6 3 3 32 8 6 6 3 3 32 Mari Sánchez es la coordinadora de todos los que están en el departamento de venta en Improciamérica Improciamérica para que llamen hoy mismo y se dé cuenta de todos los beneficios que usted va a tener una buena presentación de empaque le agiliza la venta de su producto esto con Improciamérica dice el dice Alec Mongrío que le dé el contacto de Improciamérica ya te mando el link para que te entres en contacto con Francisco Núñez y todo el equipo de Improciamérica yo te recuerdo que el grupo Q tiene los repuestos genuinos para tu Nissan para tu Chevrolet para tu camión Forlano para tu vehículo tu vehículo Nissan no tenés que preocuparte los repuestos tienen garantía en grupo Q siempre están para tu vehículo lo que compré hay respaldo y no andas tocando con repuestos alternos principalmente si vas a tocar el corazón de tu vehículo que es el motor con repuestos alternos tienen que ser genuinos y además ya al 2253 8030 en pista y en Polgene y el taller multimarca no importa la marca frente a Metro Centro le damos mantenimiento a tu vehículo los camiones Forlano y los vehículos Cherry se venden con 10% de prima 12 meses de seguro gratis 108 meses de crédito para los camiones Forlano y 92 meses de crédito para los vehículos Cherry que lo buscas en Credit Q todo en un mismo sitio para que no andes dando tantas vueltas andas directamente a Grupo Q a comprar tu vehículo y Max Industria sigue siendo líder en aperos para la pesca industrial artesanal y deportiva Max Industria la confianza que dan los expertos kilómetro 6 y medio carretera sur Max Industria está en San Juan del Sur atendiendo flotas de barco que se dedican a la pesca industrial pero también atendemos barcos que se dedican a la pesca artesanal y a la pesca deportiva usted tiene que ir ahí están los salvavidas están los aperos los trasmayos la caña de pescar por supuesto usted encuentra cualquier tipo de anzuelo en Max Industria la confianza que dan los expertos 22650479 Max Industria la confianza que dan los expertos resina de fibra de hidro también tiene para los que hacen lancha con motores fuera de borda y los que hacen también estrobos están la máquina de hacer estrobos en el país única certificada internacionalmente el cable no te preocupes lo tiene Max Industria la confianza quedan los expertos el mejor lanzador del conjunto de las brumas de Ginoteca en la temporada fue Elia Gutiérrez con una efectividad de 239 y podría ser el abridor del partido hoy ante Carazo y por parte de Carazo su mejor pitcher en la temporada fue Jason Aburto con una efectividad de 1.77 pues Aníbal no dio hace unos días no reveló pues su rotación de abridor ¿quién podría ser el abridor? hoy Jason Aburto va Aburto y va con todo porque no tienen mañana es que no tiene que ganar el primero por eso tiene que ganar el mañana esa es una ventana del San Fernando que tiene un abridor ya hoy para el juego de hoy a eso iba pues que había dicho Aníbal que iba a implementar un plan de que podía ir cualquiera y una de las otras opciones que puede ir en caso pues de que Aburto flaquee o que lo necesite como relevista podría ser Shendel Benar Benar no ha tenido no está Benar ya Benar se fue para atrás hace rato se fue esa es una de las bajas que tuvo Aníbal por eso que dice que el tráiler no fue tan tráiler y que Agustín dice que que no va no cree en carazo yo como que no cree en carazo vos que pensás que Ginoteca pasa no yo dije cuidado el carazo se come al San Fernando si gana si gana yo creo que 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 cambió la fisonomía a pesar que que a vos no te gusta mucho la localía yo pienso que le va a ayudar mucho al equipo Carazo a haber sacado a Ginoteca la presión que te gendena ese estadio de Ginoteca y como conocen ese estadio los jugadores de Ginoteca ese estadio es extraño ese estadio inclusive en el infil es así hacia arriba es un estadio raro de Ginoteca el de Ginoteca vos te pones una bola en Jardín Central y viene en línea y nunca lo arreglaron la grama es de las mejores ramas si viene un estadio nuevo así lo van a dejar pero sacar a Ginoteca de su hábitat ese le puede ayudar un poco al equipo interrumpiste a él porque no lo terminaste de desarrollar su comentario siempre atropellar siempre atropellar la palabra vos te gusta poner a pelear a la gente siempre atropellar la palabra un valor agregado para estos encuentros que se podría concretar hoy es lo de Juan Blandón que está a dos imparables de dos mil quinientos hits y que mejor para él de darlo y de que sean para aporte ese equipo que sean para carreras sería fenomenal y a una cifra de mil quinientos imparables pues es pesada en el béisbol nacional y más a un receptor como a él que ha mostrado contancia que a veces no se le ha dado el valor adecuado porque siempre se cree de que no hay receptores de calidad en los últimos años y Juan Blandón es una muestra siempre al receptor se le ha priorizado la defensa pero Blandón ha sido parte de los pilares de la ofensiva del conjunto ginategano y tiene ese valor agregado pues un ginoteca que es un equipo batallador que tiene muy buen picheo entonces hoy pues va a tratar de emular la hazaña de la temporada pasada que ganó los dos juegos que tenía debido a muerte con la diferencia pues que ahora el primer partido no lo va a tener en casa esta serie en la primera vuelta quedó tres a una a favor del carazo y el único partido que ganó Ginoteca fue en su casa pues demostrando otra vez pues la importancia que tiene la localidad especialmente un equipo como Ginoteca que Ginoteca en casa es de los conjuntos más difíciles de ganarle pues y carazo de que ha tenido una temporada con muchas altas y bajas más bajas que altas a tratar pues de salvar la campaña y que mejor para ellos pues de que ganarle hoy a Ginoteca y después a su máximo rival en los últimos años que ha sido San Fernando que le eliminó el año pasado en ese juego extra después de la segunda vuelta entonces esto de los comodinos pues está generando ese interés y toda la atención pues son los partidos que toda la afición está atenta a ellos y ver pues si se genera pues una sorpresa después de que Carazo porque ha tenido un rendimiento inestable logre ganar esos dos partidos porque a Carazo incluso le ha costado en la temporada tener dos victorias de manera consecutiva pues San Fernando que está esperando y Ginoteca que siempre nunca ha tenido un perfil alto como otros equipos pero silenciosamente te genera grandes sorpresas y va a tratar de concretarlo llegamos hoy cuatro de julio saludo para Carlos Moisés Pérez está en este momento en sintonía saludo para Benor Moreno también escuchándonos en los Estados Unidos dice Carlos Moisés que hoy cuatro de julio tiene dependencia normal día de trabajo no hay descanso hoy dice Carlos Moisés Pérez pero hay gente que algunos se descansan le mandan saludos a Mike a Néstor y a Silvio ciudadanos norteamericanos ciudadanos estadounidenses el doctor Cárcamo también Maizosa sí claro por supuesto este de Lurbin Lazo ya es ciudadana Luis también es ciudadano y muchos ni cientos de nicaragüenses pues mis hermanos son ciudadanos tienen ya más de 40 años de vivir en los Estados Unidos yo no fíjate que yo nunca le hice su hija a quedarte a quedarme y eso que mi papá mi papá tiene un récord este mi papá siempre fue aventado y el y y hablaba yo me acuerdo en los en los años 80 que aquí la cosa estaba peluda mi papá todos los domingos llegaba el embajador de Estados Unidos Lorenz Pesulo en los años 80 llegaba a la iglesia y se sentaba en la segunda en la segunda línea entonces mi papá pues haciendo el esfuerzo para buscar cómo sacarme este y y se va donde el embajador lo pescó lo lo escauteó y dice ahora sí este domingo hablo con él y habla con Lorenz Pesulo y yo yo estoy ahí y entonces le dice le dice mi papá el embajador yo quiero que me apoye con la visa de mi hijo y entonces el embajador me queda viendo me estoy acordando como que fue ayer me ve me ve agacha la cabeza porque estoy pequeño y me pregunta ¿usted quiere ir a los Estados Unidos? no le digo mi papá es el que me quiere mandarle Glen Cabal siempre hombre y entonces y entonces oíme eso no me lo había contado oíme entonces le dice le dice Lorenz Pesulo a mi papá pon atención hombre le dice Lorenz Pesulo a mi papá vea le dice cuando su hijo se quiera ir y él se sienta con ganas búsqueme que yo le voy a dar la visa y me pegaron una pilla no yo me imagino cualquiera cada 4 de julio te pegaron cada 4 de julio cada 4 de julio te pegaron no hombre pero ya ve la vida mira a lo mejor no te ha ido bien yo no me quedo no me quedo de mi país para nada con todo y los problemas y situaciones que se han vivido yo vivir en tu país es lo más lindo o sea aquí me desarrollé aquí crecí aquí aquí la gente me identifica aquí o sea en Estados Unidos yo probablemente también yo hubiera hecho algo fuera de lo que fuera la FISE te voy a decir una cosa el que aquí hay un mal concepto el que se quiere quedar lavando plato lavando inodoro o parqueando carro se queda pero el que quiere triunfar en los Estados Unidos triunfa o en cualquier país donde vos decidas ir en los Estados Unidos es más fácil eso hay que reconocerlo o sea quien diga que no es mentira o sea cuando vos ves que alguien que sale del parqueo se monta en un BMW es solo en Estados Unidos aquí no lo puedes hacer aquí salís de cuidar carro en un parqueo de 40 años y con control de bicicleta el ingeniero Artola me dice es mejor porque no hubiera sido el número 2 saludo al ingeniero Artola que está pendiente del programa y vamos a salir la próxima semana a almorzar vamos a salir espero que el científico no le dé celo yo creo que yo quiero ser parte del grupo no me está bloqueando ya me di cuenta no ya el presupuesto está agotado presupuesto para el 2024 está agotado yo creo que ya lo encontraron en el 2025 vamos a ver que hacemos a quien sacamos para meter Argentina Ecuador Argentina Ecuador hoy en la Copa América duelo de suramericanos se metió Canadá se metió Panamá pero quedaron en Dauda México y Estados Unidos me gustó porque el 25% de los que pasan a cuartos de final son de la CONCACAF y pudieron pudo haber sido tres pudieron haber sido tres y eso indica de que la CONCACAF no anda tan mal como la gente la pone que la CONCACAF que la CONCACAF es cierto pero no es tan así Brasil Argentina Uruguay Colombia ahora pero de ahí el resto la pelean con la CONCACAF Argentina es favorito por supuesto hoy con Messi que regresa después del día sabático que estuvo en el último partido no te me emocioné mucho pero antes déjame decirte que voy apostando Argentina en Dorado Bet Dorado Bet Dorado Bet gano con Argentina dos o más goles dos o más goles y hay asistencia de Messi me arriesgo con esa apuesta y por supuesto usted lo puede hacer en Dorado Bet la mejor forma de apostar con pasión a tu equipo preferido demuestra que eres un crack de los deportes y juega por dos mil trescientos dólares en premios solamente en la Copa América Dorado Bet la mejor forma de disfrutar el deporte apostando yo por eso me encanta apostar y voy a ir a apostar al equipo de Argentina con esta noticia pues de Fernando Pérez de que va a estar en el juego de futuras estrellas para el sábado trece de julio es el de cien millas no no noventa y siete hay un mesa que tiró que tira cien millas en República Dominicana de los marineros de SEAC recién firmado pero lo de Pérez pues es una evolución impresionante lo firmaron en el año dos mil veintidós estuvo en Liga de Verano en la República Dominicana se destacó el año pasado en Ruquilí y ahorita en su primera temporada completa en la categoría clase A está impresionando incluso los azulejos dieron una en todas sus redes sociales una reseña de las cosas que ha hecho como el año pasado ser parte de un juego sin higiene carrera combinado combinado este año el inning inmaculado que lanzó es el segundo lanzador con más entradas en todo el sistema de los azulejos con setenta entradas lleva setenta y seis ponches un uno un promedio de más de uno por entrada y es un muchacho que dice que se siente con la confianza de que puede estar en clase avanzada y esta nominación al juego futuras estrellas siendo el único en la organización le podría generar esto tiene veinte años un gran margen de mejora con estar en juego futuras estrellas todas las demás organizaciones ahora le van a poner más atención a su desarrollo es un muchacho que también que siempre está preguntando a los coaches cómo puede mejorar porque él también tiene un córrer tiene un slider y un cambio de velocidad el cambio lo usa exclusivamente contra los bateadores zurdos pero es una gran noticia porque solo han habido dos peloteros nacidos en Nicaragua que han estado en el juego futuras estrellas Cheslor en el dos mil quince que estuvo en la banca tuvo dos turnos y falló y ahora pues se le da lo de Fernando Pérez y en el juego futuras estrellas están todos los peloteros desde clase A a triple A por lo general la mayoría son los prospectos entre clase A avanzada y doble A después otro gran número en triple A y pocos son los que están en clase A que van ahí y Fernando Pérez se une esa lista de ser un pelotero que esté en clase A y el único en la organización de los azulejos de Toronto que va a estar en este evento prestigioso Jueves de remesas Jueves de remesas hoy jueves de remesas en la FISE y en la tienda Super Express ahí pueden ir al supermercado a retirar su remesa hasta doscientos cincuenta dólares puedes retirar en las tiendas Super Express más de doscientas tiendas en todo el territorio nacional siempre la remesa es el salvavidas de la familia no hay una familia que no tenga alguien afuera y que le mande veinte, treinta, cuarenta, cincuenta dependiendo de lo que puede la otra persona pues lo más importante es que esa remesa llega a solventar llega a rescatar cualquier crisis que tenga Saludos May y oye Macri no me interrumpa el anuncio cuando estoy inspirado siempre me meté ya se dio cuenta Manuel Carrillo que boicotea en la tienda en la tienda Super Express y la FISE van de la mano donde esté en el país donde esté siempre hay un aliado con la FISE para que usted reciba su billete ayer eh fuimos a desayunar con el dueño eh del del programa Choque de Opiniones con Enrique Quiñones y Lucas Reyes lo sentí como un verdadero jefe no pero ¿sabes lo que no me gustó? que estaban ajustando eso sí eso no me gustó estaban ajustando yo estaba listo yo estaba listo porque no me guste eso que anda cien veinte ajustemos aquí andaba trescientos pesos y yo lo voy a poner no tengo problema y o sea por favor pero salió Luca Luca ahora le demos la vida a Luca ahora ahora Enrique ahora Enrique se quedó pensando apunte gallo robado y Enrique se quedó pensando y yo le agarró reales Luca si será que me está chafiando con los boletos de Nicaú para que se monta la camioneta vos sabes que todos los puertos que dejó y la propina la propina que dejó no pero lo meleque bueno muy bueno bueno todo porque se llama La Vaquita La Vaquita yo no sabía que existía yo lo había visto pero no sabía yo no sabía que existía muy bueno con hongo y con jamón y todo gigantesco gigantesco es para no comer todo el día y a Ulisse le mandaron su ah no Ulisse Ulisse de todo se queja se queja de todo pero Carlos le trajo su respectivo de esa avaricia sí señores se nos acabó el tiempo póngale Motul al lubricante de su vehículo Motul a su moto Honda Motul es un lubricante francés que distribuye de Anca identificarlo por los puntos rojos del país llamen al Urbin Lazo no pueden estar sin permiso de trabajo no pueden andar sin seguro en los Estados Unidos llamen al Urbin Lazo está disponible 24 7 no importa que sea si es feriado o no feriado ella trabaja de lunes a lunes Urbin Lazo al 954-297-1492 escríbale a su correo a su facebook a su instagram o puede whatsappear con Urbin Lazo y vamos para la tienda Close and Shoes en Reparto San Juan ya llegaron a los boxers eh pierna larga espectaculares de todas las marcas personalizado hay personalizado hay Tommy hay Kenneth Cole hay Lacoste hay Rap Laure en Close and Shoes Reparto San Juan Iglesia Santa Marta 70 metros arriba ve eh no dijiste el desayuno fue por la celebración del día del cronista que pasó falta esa fue la invitación y lo que no me gustó es lo que dijo Luca que al chino no lo llevaban porque no confían en él ah si esa es una falta de respeto no me estás cizaña no es verdad nos vemos a la una de la tarde hemos presentado un